Un instante queda ya cercano al mañana por poblar. Son las nuevas vivencias que un día tal vez alguien podrá vislumbrar. Los espacios que quedaron a la deriva son notas que nadie quiso escuchar. Momentos tranquilos de una noche en el silencio de mi alma están. Vez que nadie quiso escuchar. Las nuevas realidades un día podrán mis sueños poblar. Hoy no quiero ya más verdades que limiten mi realidad. Solo quiero despertares tranquilos que sean verdad. Sombras son ateridas en un recuerdo. Pasadas tal vez realidades que hoy no quiere nadie conocer. Y las palabras brotan con un encanto por emerger donde las líneas se agotan sin poder mi imaginación resolver los cantos que busco o que quiero pretender. Sueños fueron empeños sin dueños en mi libertad. Ecos dormidos distantes de una búsqueda por hallar. Pueblos dormidos en mi imaginación quedaron ya los recuerdos ya transitados de una imaginación por poblar. Y me invento cosas y me invento cosas y esas cosas llenan mi espacio al mirar palabras llenas de nuevos proverbios por poblar. Ecos fueron en un mañana a mi imaginación llenar dormidas palabras que quisieron en mi mente brotar. El reducto del tiempo hoy ya no sabe caminar. Quedan otras vivencias tal vez por llegar. Y el camino de la vida torna alguna vez de nuevo a empezar. Amaneceres nuevos tal vez mi vida podrán poblar. Y recuerdos confusos se alejan de mi mente ya. Otras nuevas vanidades mi forma de vida poblarán. Ocultos en el recuerdo quedan las imágenes de un niño ya. Donde las lágrimas cerraron las cadenas de mi libertad. Baladas llenaron de sueños mi imaginación ya. Palabras extintas que hoy ya no sé recordar. Sueños que fueron empeños. Sueños que fueron empeños. Sueños de mi tiempo ya. Ecos de un corazón dormido que a gritos pide libertad. Un espacio de palabras se quiso llenar. Los recuerdos de mi mente un tiempo pueden eclipsar. Las nuevas sonatas tal vez dejen la vida poblando realidades nuevas con las que el tiempo surcar. Es el deseo, el recuerdo, la máquina que los sueños pueden poblar. Una vida en recuerdo torna ya. Espacios que fueron baladas. Tiempos que versos dejaron ya. Sueños de colores con los que quise caminar. Palabras inertes que quedaron mi alma en el poblar. Donde los espacios vacíos consiguen mi esperanza llenar.